Si tienes un dispositivo Honor y te interesa poder cambiar los temitas, este video te interesa. Lo que tienes que hacer es dirigirte al apartado de comentarios de este video, donde dice fijado por CAIRA, le vas a dar en más información, te va a brindar un link, le vas a pulsar y en automático te va a redirigir al archivo que necesitamos. Aquí simplemente dejas pulsado en este archivo, pulsas en este botoncito de descargar, te diriges a tu home, a la aplicación de archivos, teléfono, download, telegram, este archivito lo dejas pulsado, le das en mover, aquí te diriges a la carpeta de Honor, Teams, palomita, te vas a tu home, te vas a la configuración, esta sección de pantalla principal, esta sección donde dice temas, te vas hasta abajo y aquí te va a aparecer el temita, lo pulsas, le das en aplicar, conservar y en automático se te va a aplicar el tema, como puedes notar te cambia los iconos, el interfaz y primordialmente los iconitos de los ajustes del sistema. ¡Gracias!